¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! 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 ¡Buena, blanco! Ahí está, ahí está. ¡No! ¡Volá! ¡Voy a meterme la sombra! ¡Sí, ya dásela! ¡En el tornado! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Trio de Toño! ¡A uno, a uno! ¡Ey ese que va entrando! ¡Va entrando! ¡Ey, ey! ¡Nosa marca! ¡Trio de Toño! ¡Trio de Toño! ¡Trio de Toño! ¡Trio de Toño! ¡Oh!